Hace años Si llegas la vuelta lo puedes lograr Hoy caminas, senderos oscuros Y vendiendo tus besos te vas Si me ves tú te pierdes de nuevo Ven cuidado, no sigas el fuego Que con fuego te vas a quemar Vas a llorar, vas a llorar de nuevo No juegues más, no juegues más con fuego Si tú quieres tener Antes debes sembrar lo bueno Y así conocerás en unos días más El cielo no el infierno Y así conocerás el amor de verdad Este amor que te ofrezco Hoy tus pasos se quedan buscando A ese alguien que te sepa amar Pero nunca podrás encontrarlo Si sigues buscando en la oscuridad Nunca ves las estrellas del cielo Ni la luna te hace soñar Si me ves tú te pierdes de nuevo Ven cuidado, no sigas el fuego Que con fuego te vas a quemar Vas a llorar, vas a llorar de nuevo No juegues más, no juegues más con fuego Si tú quieres tener Antes debes sembrar lo bueno hay Y así conocerás el amor de nuevo Y así conocerás en unos días más El cielo no el infierno Y así conocerás el amor de verdad Este amor que te ofrezco Vas a llorar, vas a llorar de nuevo No juegues más, no juegues más con fuego Vas a llorar, vas a llorar de nuevo No juegues más, no juegues más con fuego Vas a llorar, vas a llorar